Bueno señores, y este video es para ti porque estoy seguro que si entraste aquí es porque quieres saber de qué se trata el producto Chocofit y definitivamente este producto se parece a ti, porque es un producto que te va a ayudar a mantenerte saludable vas a mantener tu índice glucémico controlado, vas a mantener un cuidado con tu estética y cómo haces para sentirte bien y a la vez comer algo dulce, pues entonces te lo tengo este producto mira que fantástica es esa panqueca, es el producto Chocofit estamos hablando que su valor nutricional está indicado para lo que tú necesitas es de bajo índice glucémico, además tiene un excelente aporte proteico si de entrenamiento se trata en el ámbito de musculación pero tenemos fibras y no solamente tenemos fibras, sino que tenemos carbohidratos que te proporcionan energía de una manera a largo plazo y no te suben los índices de azúcar en sangre así que si quieres probar algo dulce, sabroso y además nutritivo pues entonces estás perdiendo tiempo comiendo otro producto que no sea Chocofit vamos al corte y ya vemos con más su sabor es inigualable y si quieres un cuerpo fit no lo dudes más pero atrope con los niños vamos a ver el precio de la tierra y si quieres ver el precio de la tierra lo que sea Chocofit es una imagen de la tierra